¡Oh, qué lindo! ¡Oh, qué lindo! Fue la expresión de una mujer al ver a un niño andino en pleno camino al colegio montando su llamita. Se presume que está yendo a la escuela, ya que como se puede observar, el muchacho tiene una mochilita en sus espaldas y va cerro arriba apurado, montando el auquénido que como se ve, no se molesta en llevar a su destino al infante. El video se hizo viral el día de hoy, 13 de mayo de 2022, reventando en todas las redes sociales por la ternura que se aprecia en el video, que a pesar de tener un origen desconocido, muchos cibernautas pudieron verificar que el video habría sido captado en los Andes peruanos. Cibernautas que no tardaron en llenar de elogios la fuerza del muchacho, que a pesar de las adversidades, cumple con sus labores, resaltando también la fiereza del hombre andino. Así también hubieron comentarios amenos, algunos decían que el niño se estaba transportando en una 4x4 amigable o una 4x4 todoterreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!